¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 126 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con Eda, Seren y Melek. Selin llega al hospital y entra. Ellas entran atrás y ven a Selin entrando al consultorio de un doctor. Eda pregunta, ¿qué habrá venido a hacer aquí? Melek dice, si vamos a la recepción y preguntamos. Seren dice, no seas tonta, no te darán ninguna información. Eda dice, Melek, mejor acércate a la puerta e intenta escuchar. Melek se acerca, pero dice que no escucha nada. Estas puertas son muy gruesas. Melek sigue intentando escuchar y en ese momento se abre la puerta. Melek rápidamente se esconde a un lado y Selin y el doctor salen y se van por otro pasillo. Eda y Seren se acercan a Melek y le preguntan, ¿lograste escuchar algo? Melek dice que no. Ustedes me ponen nerviosa. Melek dice, tenemos que aprovechar y entrar a registrar la oficina del doctor a ver si encontramos algo. Seren dice, pero esta vez lo haré yo. Ella entra y Eda y Melek se quedan afuera vigilando que el doctor no regrese. Seren revisa el computador del doctor, busca en los archivos de los pacientes con el nombre de Selin, pero no aparece nada. Seren dice, aquí no hay nada. Ella empieza a revisar los documentos que están sobre su escritorio. En ese momento vemos al doctor regresando. Eda dice, no puede ser, ¿qué haremos? Melek corre hacia el doctor, lo toma de los brazos y dice, doctor, no sé qué me pasa, pero siento que me voy a desmayar. El doctor se distrae y Eda abre la puerta de la oficina y le dice a Seren que salga, que ya regresó el doctor. Seren sale y Melek, al verlas, le dice al doctor que por arte de magia ya me siento mejor. El doctor la mira confundido y Melek se va con Eda y Seren. Eda y Melek le preguntan, ¿qué encontraste? Seren dice que nada, no hay absolutamente nada a nombre de Selin. Esto tiene toda la pinta de que es mentira. Eda dice, sí, no se está engañando, no está embarazada. Ellas salen del hospital y ven a Selin yéndose. El teléfono de Eda suena, es cercano. Melek dice, yo iré a seguir a Selin, cualquier cosa les informaré. Melek se va y Eda contesta la llamada de Seren. Él le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué no respondías mis llamadas? Eda dice, estaba cargando el teléfono. Seren dice, dime dónde estás, pasaré por ti. Eda dice que no es necesario, estoy almorzando con Seren. Serkan dice, está bien, dame la dirección. Iré para allá ahora mismo. Eda nerviosa dice que está bien. Ella corta la llamada y Seren le dice, ¿por qué dijiste eso? Ahora tendremos que buscar un lugar donde comer. Eda dice, sí, y rápido. Luego de un rato, Eda y Seren siguen afuera del hospital. Ellas no encontraron un restaurante disponible para ir a almorzar. Serkan llega al hospital y pregunta, ¿qué hacen aquí? Seren dice, Eda se sintió un poco mal y vinimos aquí. Serkan toca el rostro de Eda y dice, es verdad, tienes fiebre. Serkan toma la mano de Eda y dice, vámonos. Eda pregunta, ¿a dónde? Serkan dice, ¿a dónde pueda cuidar de ti? Eda sorprendida dice, está bien. Ella se va con Serkan, mientras que Seren regresa a la empresa. Pasan las horas y vemos a Serkan en su casa con Eda. Él le entrega una taza de té, le toca la frente y dice, ya estás mejor, pero tómate el té, te sentará bien. Eda dice, pero no me apetece. Serkan dice, hazlo, te sentirás aún mejor. Eda bebe el té. Eda lo bebe y dice, eres un gran enfermero. Serkan le dice, si te portas bien, quizá te espere otra sorpresa. Eda dice, ¿cuál es? Serkan dice, termina de beber el té. Eda lo bebe y dice, ahora dime cuál es la sorpresa, ya bebí el té. Serkan dice, está bien, cierra los ojos. Eda lo cierra y Serkan saca su libro del principito y empieza a leer. Los hombres de tu tierra, dijo el principito, pueden cultivar cinco mil rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Eda dice, no lo encuentran nunca. Serkan dice, sin embargo, podrían encontrarlo en una sola rosa. Eda dice, o en una gota de agua. Página 8. Serkan dice, ¿lo recuerdas? Eda dice, yo siempre te escucho cuando lees. ¿Qué decía la página 16? Serkan y Eda dicen al mismo tiempo, silencia al mundo para que tú pudieras hablar. Serkan mira fijamente a Eda y le dice, no me cansaría nunca de escucharte ni de mirarte, eres preciosa Eda. Los ojos de Eda brillan y dice, ¿podemos hablar del futuro? Serkan dice, vale. ¿Y si abrimos una biblioteca para niños? Contribuiremos para que todos puedan leer. Incluidos nuestros hijos, quiero formar una familia contigo. ¿Serán afortunados de tenerte como madre? Eda llora un poco y dice, ¿crees que el padre de mis hijos me amará para siempre? Serkan dice, el padre de esos niños te amará por el resto de su vida. No tengas la menor duda. Eda le dice, no puedo vivir sin ti. Serkan le dice, sabes que tú eres mi mundo. Él acaricia su rostro y ambos se abrazan. Pasan las horas y ya es de noche. Eda está en la sala de la casa de Serkan y recibe una llamada de Melek. Melek le dice, hemos estado siguiendo a Selin toda la tarde. Ella entró a un bar. Yo entré escondida. Fui al baño y he visto cómo bebía alcohol. Eda dice, ¿en serio? Seren dice, es verdad, yo también la vi. Acababa una copa y pedía otra y otra. Es obvio que no está embarazada. Eda dice, está bien chicas, creo que ya deberían dejar de seguirla. Yo hablaré con ella mañana. Le diré que no dejaré a Serkan. Quiero que ella misma vea cómo su plan fracasa. Melek y Seren empiezan a celebrar y Eda dice, aquí viene Serkan, hablamos después. Eda corta la llamada. Finge estar dormida y Serkan se sienta a su lado y le acaricia la cabeza. Al día siguiente, vemos a Eda en su auto junto a Seren y Melek. Ellas están enfrente de la casa de Selin. En ese momento Selin sale de su casa. Ella se detiene, se toca el vientre y luego sube a su auto. Melek dice, mira cómo se toca el vientre. Seren dice, ¿será que ella sabe que la estamos siguiendo y está fingiendo? Melek dice, se merece un Oscar esta actriz. Eda dice, es el momento. Eda baja de su auto y sube al auto de Selin. Selin la mira y le pregunta, ¿qué haces? Eda le dice, dime la verdad, sé que no estás embarazada. Selin dice, no digas tonterías, esto es en serio. ¿Acaso cuando tenga seis meses me pondré un cojín en la barriga? Eda dice, no sé cómo lo harás, pero sé que mientes. Selin dice, Serkan te quiere a ti. Te dije que nadie tiene que saber que estoy embarazada. Esto es cosa mía. Eda dice, sé que es lo que estás intentando. Querías que deje a Serkan cuando me dijiste que estabas embarazada, porque sabes que no te dejaré criar a tu hijo sin un padre a su lado. Selin dice, no quiero nada de ti, nada en absoluto. No tengo que demostrarte nada. Lo único que quiero es irme de aquí con mi bebé lo antes posible. En ese momento, Selin se desmaya. Eda se pone nerviosa y llama a Melek y Seren para que la ayuden. Luego de un rato vemos a Selin en una habitación de hospital. Melek, Seren, Eda y una doctora están paradas enfrente. Selin despierta y nerviosa pregunta, ¿qué hago aquí? Eda dice, te desmayaste. Selin intenta ponerse de pie para irse, pero Eda le dice que no puede irse. Tiene que descansar. La doctora le dice, no puedes irte hasta que salgan los resultados de los análisis. Melek le dice, ¿por qué tienes tanto apuro por irte? ¿Le tienes miedo a algo? Selin dice, no tengo miedo a nada. Eda dice, tienes que quedarte. Podría ser algo grave. Selin solo mira a la doctora y esta sale de la habitación. El capítulo acaba con la doctora. Luego de un rato, ella regresa a la habitación y dice, no se preocupe, los resultados indican que todo está bien. Tienes la presión un poco baja, pero es normal por tu estado. Lo bueno es que el bebé está bien. La doctora se va y Eda queda viendo sorprendida a Selin. Al parecer, Selin sí está embarazada. ¿O será que todo esto es un plan muy bien elaborado por Selin? Espero les haya gustado este resumen. No se olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias.